Ratio, 0 Quintos Monterrey, NL, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, informó que a partir del 26 de junio los vehículos de doble remolque deberán de contar con el permiso de la dependencia federal para circular, de lo contrario serán remitidos a depósito. Así lo reveló el director general de Autotransporte Federal de la SCT, Adolfo Elim Lubiano Heredia, en el marco de la Expo Proveedores del Transporte, que se celebra en esta capital industrial. A partir del 26 de junio, quien quiera circular en configuración doblemente articulada, deberá aportar los engomados que se entreguen, asimismo con la autorización otorgada por la Secretaría, dijo. El funcionario advirtió que el vehículo que circule sin engomado será remitido a depósito, o en su caso, tendrá que circular en configuración sencilla. Nueva norma refirió que desde el 24 de febrero de este año entró en vigor la norma 0 a 12, por lo que los vehículos de doble remolque deben de contar con el sistema GPS, que facilitará recabar información necesaria para conocer la ubicación del conductor. Igualmente, se tendrá información completa de la unidad, así como el tipo de prácticas de manejo que realicé. También, apuntó Lubiano Heredia, es obligatorio contar con el gobernador de velocidad que limita la circulación a 80 km por hora. Agregó que se incluyeron elementos como el freno auxiliar del motor y los espejos auxiliares que mejoran la capacidad de control y manejo del vehículo por parte del conductor, además de la autorización expresa. El compromiso fue claro, que no representará una carga regulatoria adicional, que fuera sencillo y que no implicará un costo adicional a los permisionarios, indicó. Manifestó que en cinco oficinas de SCT se puede realizar ese trámite, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa y Mexicali. El lunes pasado teníamos iniciados casi 5.000 trámites de autorización, esto quiere decir que al día de hoy solamente podrían circular alrededor de 1.600 vehículos de esta configuración, expresó. Destacó que, orientamos nuestra capacidad institucional y personal en llevar a cabo modificaciones operativas y normativas necesarias para privilegiar la seguridad de los usuarios de la Red Federal de Carreteras. Para ello, dijo, se implementó y posteriormente modificó el contenido de la norma 0 a 12 de pesos y dimensiones. También publicamos la norma 0 a 68 de condiciones físico-mecánicas y la homologamos con los requerimientos y disposiciones aplicadas en Estados Unidos y Canadá, agregó Lubiano Heredia. NTXGRROPHARGVG